Las Fuerzas Armadas Francescas desfileron este sábado, 14 de julio, día de la fiesta nacional, por los campos alicios de París, donde cientos de miles de franceses esperan celebrar, mañana domingo, la victoria de su equipo, si ganó el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, lib, de Fledú. Bon. 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 Bon.